Con esta música que invita, a mí me suena a oscuridad, a unas escaleras de piedra con musgo que va creciendo por el fondo, a un par de luces muy difuminadas, casi una vela, en una oscuridad que va rompiendo la luz y va dejando ver estanterías llenas de libros antiguos. Nos estamos viendo un poco arriba, pero mola. Pero esos libros están llenos de código. Están llenos de código. Y allí, en una mesa alejada, vive un bibliotecario binario. Un ser de otro mundo. Un ser que sale de vez en cuando para ir al baño. El guardián de los secretos de la UR. Jolín, lo estaba dejando muy épico. Es verdad, es verdad. Y tenías que decirlo en el baño. Gaby. Gaby, Manta Rey. ¿Cómo estás? Ray Manta, estás por ahí, ¿verdad? Nuestro bibliotecario. Intentando estar serio, pero con esta presentación que me hacéis es difícil, ¿eh? Claro, te hemos puesto como bibliotecario binario. En realidad, esta es una biblioteca de Alejandría futurista. Estás ahí en el espacio flotando. Es que lo que hemos descrito es el sótano. Él está en la azotea ahora mismo. Él ha subido, sí, porque abajo no hay cobertura, ¿verdad? En mi verdad, de eso, yo puedo cambiar el paisaje del fondo cuando quiera. Tan pronto puedo estar en una biblioteca medieval, como en la más futurista de las bibliotecas del mundo de Babilo. Tú sí que vives bien. Sí, señor. Bueno, pues esta conexión, Robianos, que la haremos todas las semanas, la hemos llamado bibliotecario binario porque nos van a hablar, y Gaby nos va a hablar, de perlas, de diamantes en bruto, de cosas que normalmente pasan desapercibidas en la VR. Ese catálogo que cuando vamos siempre nos fijamos en Iron Man, nos fijamos en Arizona Sunshine, en Beat Saber. Bueno, hay un montón de gente que está haciendo cosas interesantes y este es el cometido del bibliotecario. Enseñarnos cosillas a priori pequeñas, pero que son grandes de contenido. Y cuando quieras, cuéntanos con qué nos vas a sorprender esta primera conexión con la biblioteca. Pues mira, lo que os traigo hoy para el primer programa se llama Spellbone Spa, ¿eh? Es un trabajo de un equipo de amigos que están en estudio de diseño de videojuegos en la Universidad de Velázquez. Sí, ahí, en la ciudad de Las Lanzas de Velázquez. Sí, señor. Y es un juego lleno de rocabezas sencillos al principio, más complicados al final, se acaba de publicar en Steam, es gratuito y no es una experiencia cortita de estas de 10 minutos, sino que te puede llevar hasta una hora. Que eso sí, hay que hacerlo del tirón porque no tiene puntos de guardado. Toma ya, ahí lo dejas. Oye, te puedo decir que me está alucinando. Estamos viendo las imágenes mientras tú estás hablando. Robianos, yo sé que esto, algunos estaréis escuchando, aquellos que estáis viendo que no podéis ver la imagen, el bibliotecario binario existe de verdad, es Gaby de verdad. Es un tío pixelado, es un tío azulado, sí, 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 un poco enjuto, pero que nos está enseñando las imágenes del juego, que son unos puzles de los que a mí me gustan. A mí me encantan estos. Uso, uso, uso. Usar la realidad virtual para algo más que arrancar cabezas. Usarlo, que no salga un puñetero zombie, por favor. Hacer que la realidad virtual brille, como el juego Spellbound Spire, que nos está diciendo que además es gratis. Es que fripo, que sea gratis. Pues en este juego la realidad virtual brilla especialmente porque estos escenarios no siguen las normas de la geometría clásica euclidiana, que me cuesta decirlo, sino que para movernos, por ejemplo, del punto A al punto B, la distancia más corta no es la línea recta. O sea, es un mundo esqueriano, ¿no? Un poquito sí. Es un poquito. Es un truco que se usa en el mundo de los videojuegos para generar laberintos o mapas que partan más extensos que lo que realmente son. Y aquí en la realidad virtual se ha usado ya en otras ocasiones, como por ejemplo en un juego para Quest, que está en SideQuest, que se llama T4God. Te iba a decir, sí. Que lo que consigue es que tú puedas andar por tu espacio de seguridad de tu habitación sin chocarte en ningún momento con las paredes y andas y andas de manera infinita por diversidad de paisajes. Y en este caso organizamos un espacio mínimo de metro y medio, aunque se recomienda que sea de tres por tres. Porque con metro y medio la experiencia no deja de ser como todo. Se queda muy constreñido todo. Pero con dos metros y medio, por ejemplo... Tres por tres, tres por tres, es una pedazo de habitación. Eso digo yo. ¿Tú tienes tres? ¿Tú la habitación mide tres por tres? En el garaje. En el garaje. En el garaje, sí, pero en... En el garaje, sí, bueno, no te vayas a Decathlon. O te vayas a... A Jardín del Vecino. A un centro comercial. Pero bueno, aún así... En el garaje, sí, a un metro y medio es suficiente con sus defectos. Con dos metros por dos ya funciona muy bien. Y oye, si alguno puede bajarse con el visor al garaje, mejor. El juego se ambienta en un palacio medieval andalusí. Esto es un poco como la mequita de Córdoba, con sus arcos lobulados, pintados de rojo y naranja. Sus patios de naranjos, con fuentes, azulejos. Y nuestro objetivo es tan sencillo como recorrer ese palacio de principio a fin para arreglar un pequeño desastre que nosotros mismos hemos provocado. Un poquito como Gordon Freeman. Sí, señor. Sí, pues estoy viendo las recomendaciones y los comentarios y la mayoría, por no decir que el 99%, son recomendadas. Y esto no es habitual. Se acaba de salir, ¿eh? Además se acaba de salir. Sí, pero que no es habitual, porque todo el mundo sabemos los haters que podemos ser en la UBR y nos tomamos muy en serio cuando las cosas no se hacen bien. Les digo que esto ha sido un auténtico descubrimiento, una maravilla, o sea, reciente, gratuito, una hora de duración. Y es que es una maravilla realmente tener la sensación de poder caminar por tu habitación sin que en ningún momento te golpees con una pared, porque el juego genera pequeños laberintos para que tú puedas ir izquierda, derecha, derecha, izquierda, y cuando tú te vas a encontrar con una pared real de tu habitación, él ha generado un pasillo a la izquierda o a la derecha para obligarte a no chocarte con esa pared. Súper interesante, tío, de verdad. Y aparte que no es nada conocido, porque yo, y esto no está pactado de ninguna manera, yo no conocía este juego. ¿A ti te sonaba? Bueno, es que no es nuevo. No, es nuevo. Es completamente nuevo. Es que al ser un juego pequeño, hecho por estudiantes, pues lógicamente no tiene ninguna publicidad. Ninguna publicidad. Y es una experiencia, y repetimos, también más gratuita y de una hora de duración. Toma ya. Que realmente no me ha dejado con la boca abierta. Sí, sí, que no es ningún prototipo. Es carne de biblioteca o... Eso te iba a decir, Diego, si no es gracias a ti, Gaby, seguramente ni siquiera lo habríamos tenido en el radar. Gracias a que tenemos a nuestro bibliotecario binario podemos descubrir estas joyas ocultas de la realidad virtual. ¡Qué maravilla! Y aparte de la técnica esta, que no la han inventado ellos, de hacerte caminar infinitamente por tu habitación, es que tiene mecánicas VR muy bien conseguidas. Las paredes son sólidas, los muebles son sólidos, los tocas. Si te asomas a la barandilla de un balcón, la barandilla, pero tu cabeza atraviesa el balcón para ver el interior del patio como en la vida real. Si en cambio te quieres asomar por una ventana que tiene una celosía, te chocas con la celosía. Que ganar el juego no me están entrando. Deja de hacer spoilers. No hagas más spoilers, que al final no dices cómo hacer los puzzles. Pues los puzzles son sencillos, se van complicando y ya cuando al final aparecen unos guantes mágicos, que no son los Russell de Alice, pero casi la cosa termina en alto. Es que es un cimón que va de menos a más. Yo no sé qué está esperando Val o Ubisoft tratar a estos estudiantes antes de que terminen la carrera. Ole por ellos. Toma ya, toma ya. Pues, Robianos, así es, las sorpresas de Real o Virtual, bibliotecario binario, que te habrás tirado las horas y las horas. Porque claro, te hemos dado una labor bonita pero ingrata, que es pasarte las horas muertas, investigando, filtrando el catálogo ese de 5.000 y pico juegos que salen cada día. Porque cada día yo creo que llega un contenedor, hay un palé de juegos de VR y, oye, cribarlo y buscar esto no es nada fácil. No te vamos a preguntar como a los magos de cómo has conseguido llegar a él, si cuál es tu truco. Te lo reservamos para la semana que viene. Nos traigas, estás dejando el pavión alto, empezar con uno así de una hora gratis y bien hecho, vas a tener que currártelo para el siguiente. Confiamos en él completamente. Sí, sí. Seguro. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, hasta luego. Chao.